¿Qué mi gente? Aquí soy Mario con un nuevo video El día de hoy es un día muy especial porque hoy haremos un video que tanto me han pedido Siempre que subo video en los comentarios es lo primero que me ponen Así que hoy hablaremos de las bacterias en el ser humano Ah, ¿qué dijeron? ¿Ya me metí el video equivocado? No, no se crean, como ya lo vieron en el título Hoy les enseñaré mi más reciente compra o mi más reciente adquisición de gorras El día de hoy les traigo cuatro que son las últimas gorras que me he comprado desde mi último video que he hecho de gorras Como pueden ver son dos New Era, una Hoof y una Mitchell & Ness Pero antes de comenzar este video les quiero dar un mensaje Por si no lo vieron en dos videos atrás, si no mal recuerdo es el MBL52 Les había comentado que ya cambié mi nombre de usuario en todas mis redes sociales Todavía estoy trabajando en la YouTube, pero ya cambié la de Twitter, Instagram y Facebook Ahora me pueden encontrar como YoSoyMarioGarza No, mentira, no, YoSoyEsSoyMarioGarza Así me pueden encontrar ya en todas mis redes sociales Para los que ya me siguen, sigue siendo la misma cuenta, solo cambié el nombre de usuario Así que no hay ningún problema Bueno, vamos a empezar desde la que menos me gusta a la que más me gusta En número cuatro tenemos esta Mitchell & Ness que es negra con logotipos en color dorado Aquí está el logo de la marca y aquí está el otro logo Y tiene un acabado en dorado Así que de acá atrás está el nombre, que es de Snapback como pueden ver Y pues me gustó la combinación de colores negro con dorado No tengo una gorra negra con dorado, así que por eso fue que me la compré Número tres, tenemos esta New Era Que es la última que me he comprado De hecho me la compré la semana pasada, si no me equivoco Y chéquense, me gustó el diseño Es un poco sencillita que tiene la marca de la New Era Es Snapback también Y aquí tiene un logo muy sencillo Dice Since 1920 Que es, me imagino que cuando se originó la marca Y sencillita, sencillita Pero me gusta la combinación de rojo con negro Tampoco creo que no tengo ninguna negra de aquí con rojo Si tengo de negro de aquí con rojo Pero así, esa combinación de color no la tengo Así que, por eso me la compré Perdónenme la interrupción del video Pero es que tengo unos saluditos que tengo que mandar Que ya les debo desde hace tiempo Así que, aquí los tengo anotados Un saludo para Chuyitos Azueta Arias Para Pablo López José Cristian Martínez Jaime Esca Ayala Iram Chávez Jebe Javier Miller Brian Siur Emanuel Camarena Gustavo Gandara Javier Marín Edwin Andrade Edgar Martínez Ángel Granados Manuel Áviles Marco Gamer David Ramos Emiliano Pozzi Jesús Palmas Patrick Sepúlveda Raúl Ibarra Luis Ángel Lares Álvarez McToni Ruiz Eduardón Arreguín Carlos Javier Macías Coronado Bastián Puentes Jesús Manuel Cabrera Vargas Johnny Alvarado de Guadalajara Brian Gerardo Cornejo Rogelio Fuentes Jare del Blog Alan Villanueva Javier Marín Fabricio Villanes Cristian León Carlos Jesús Cortés Alonso Jorge Luis Tapia Ecuador De Ecuador, perdón Para la señora Adela de la O Para el señor Conrado Carreto Giancarlo Carreto Clisman Didier Carreto Para Alexi Fuentes Para Uriel Drivit Jesús Antonio Sazueta Arias Alfonso de Hernández Nahuel Jerez Mati Kak Anthony Cortés Piolo García Jared Ledesma Víctor Torres Chaus Jiménez Jean Paul Restrepo Naranjo Jero Para Batí Dafne Mariana Jimena López Max Hernández Alan Torres Mikey Granados Guzmán Francisco de Jesús Méndez Joel Telles Y para Brian Gerardo Perdónenme Si alguno de sus nombres Pronuncié mal Pero Este Yo los iba agarrando De como tenían su nombre En Facebook O de donde me los hayan pedido Y También eran muchos Así que Perdónenme si los pronuncié mal Pero pues ahí están Todos sus saludos Y continuamos con el video El número 2 Tenemos esta gorra Que ahora sí que Me trepé un poquito A Tren de Mame Y me la compré Porque Me gusta como está jugando Este equipo ahora Curry también está jugando Muy bien la verdad Siento que otra vez Se va a llevar el MVP Si no es que se lo dan A Kobe Bryant Porque pues ya se retiró Y cosas así Y pues me tenía que comprar La gorra la verdad Una gorra de Golden State Chequense Otra snapback Me he comprado últimamente Muchos de esta Pero no sé Me gusta como se ve Así hacia atrás Además de que ya estoy dejando Las Fires a un lado Pero pues Chequense Nuevo era El logotipo de la HWC Que la verdad No tengo idea Que es eso Y pues El logo del Golden State Y tiene unos colores Los colores no Son como Mis favoritos Pero pues Son los colores del equipo Por eso la compré Y el logo de la Nueva lo tiene aquí Y el logo de la NVEA lo tiene acá Y mi favorita de todas No podía ser otra La verdad es que Entré a la tienda Y la vi Me enamoré Fue como amor A primera vista Fue así como que Oh amada mía Que hermoso tú eres Tú tienes que ser mía Así que la tuve que agarrar Y es esta HOOF Que tiene el triángulo en medio Con las letras H, U, F Es como un triángulo Iluminari Nada más se crean Pero Pero está muy bonita La verdad está muy simpática Y atrás en el de este En la cinta del snap Tiene El logotipo también aquí Y Nada No tiene ningún Tiene ninguna Sticker aquí Ni aquí más que el del precio Y pues Si se preguntan por qué No le tengo el precio La verdad es que no lo he usado Ninguna Y pues aquí está el El logotipo y todo eso No más bien las etiquetas Y pues Esa es mi favorita Y pues aquí lo tienen Estas serían mis Mis cuatro más recientes Adquisiciones en gorras No sé Si les gustó una No sé si no les gustó ninguna Pero pues Aquí abajito en los comentarios Les pueden dejar Cuál fue su gorra favorita Como les digo Para mí en lo particular Fue la HOOF Que fue la que Me enamoré cuando la vi Y las otras fue como que Ah pues sí está bien No tengo una de esas colores Así que la compré Y pues la de los La de los Golden State Pues solo por mami Que yo me la compré Y pues bueno Esta sería mi colección Completa de gorras La verdad es que no quise En este video No quise subir todas Porque siento que hubiera sido Una pérdida de tiempo Ya hay video de eso Por eso subí nada más Las cuatro nuevas Y aparte el video iba a estar Un poco largo Si subían todas Pero como pueden ver Aquí están La verdad es que no las he contado Ahorita las voy a contar Y en algún lugar de la pantalla Les voy a poner cuantas tengo Porque la verdad es que No llevo la cuenta Y pues bueno mi gente Segué el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que si les gusto Les pueden dar manita arriba También lo pueden rolar En todas sus redes sociales O aquí abajo en los comentarios Me pueden dejar No sé cualquier cosita Cualquier tipo de video Que quieran que haga Yo lo hago Ya saben aquí abajito En los comentarios Me lo dejan Y también aquí abajo En la caja de descripciones Les voy a dejar Mi Twitter Mi Instagram Y mi Facebook Este para que estemos En comunicación Ya saben que Yo les contesto todos los mensajes Así me tarde una semana Dos semanas Un día Una hora Yo trato de contestarle a todos La verdad que Si Aquí abajo se los dejo Y también si no están suscritos A mi canal Ya saben que se pueden suscribir Es totalmente gratis Así que aprovechen Y Pues nada mi gente Me vas a retirar Porque ya estoy ahogando mucho Y nos vemos en el siguiente video Chao